La mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. The Sports presenta La Ruta en el Fútbol. Con Luis Cristovich, Luis López, y Jirón Borrena. La Ruta en el Fútbol. La verdad que sí, vimos dos partidos muy, muy lindos, chicos de apenas 15 años para abajo. La verdad que, bueno, lo hablábamos con la gente de La Rosarina, que fue la acreedora de la Copa de Oro. Pero antes de ese partido hubo un ganador que fue de la Liga Referida, que ganó la Copa de Plata. Otro gran equipo. Gran equipo. Gran equipo, me parece que hubiese sido una final entre La Referida y La Rosarina. Hubiese sido también un muy lindo partido. Pero ya lo vamos a saludar al entrenador del equipo de la Liga Rafaelina, el señor Juan Sen. Le damos la bienvenida a La Ruta del Fútbol. Juan, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Jerónimo y Luis, te saludamos. Un gusto. Hola, Jerónimo y Luis. Buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Bueno, decíamos, ¿no? Qué gran torneo y aparte de eso, qué lindos espectáculos que vimos. De hecho, bueno, tu equipo, el equipo de la Liga Rafaelina, por nada, por un golcito no pudo ingresar en la Copa de Oro, pero se acreditaron la de plata. Sí, sí, hicimos, los chicos hicieron un lindo torneo, por, como decís vos, por un gol nos pudimos entrar a la Copa de Oro. Terminamos de manera invicta, ganando cuatro partidos y empatando uno. Realmente una linda experiencia para los chicos. Una lástima que no se pudo entrar en la Copa de Oro, pero bueno, la Copa de Plata la disfrutamos y la jugamos como tal, ¿no? Bien, la verdad que, bueno, Chiquito de Gómez, que elegimos como figura del partido... La rompe todo, ¿eh? Es uno de los que hay que ponerle el ojo porque juega muy, muy bien, aparte de tener un par de varios puntos muy altos, sobre todo el arquero también, Anguera, que tiene también un muy buen nivel. Bueno, ¿se trabaja en ese tipo de jugadores para que tengan una visión más amplia los que vienen a captar jugadores, no? Porque este tipo de torneos también sirve para eso. Sí, sí, nosotros, esta es una liga muy grande, tiene 41 clubes. Nosotros tratamos de mirar jugadores de todos los clubes, de todas las zonas, ya sea del Grupo 1, donde está la gente de Atlético, que participa con jugadores en categorías de AFA, Benuno de Julio, Uniones Unchales, que participan en regionales. Creo que hay muy buenos jugadores en todos los clubes y, bueno, tratamos de seleccionar, trabajar para que todos se sientan partícipes y, bueno, tomar una decisión que a veces no es fácil de llevar 18 jugadores, ¿no? Juan, ¿cuánto tiempo de trabajo han tenido para armar esta selección sub-15? No, no, la verdad que con poquito tiempo de trabajo, tuvimos más, un mes más o menos de trabajo entre entrenamientos para seleccionar chicos y con estos chicos, cuando trae la lista definitiva de 18, trabajamos dos entrenamientos y, bueno, después uno siempre le dice que apela un poco a la inteligencia de ellos para que expresen dentro del campo lo que uno les pide, pero, bueno, uno a lo mejor hubiera querido un poquito más de tiempo para poder mejorar algunas cositas que nos fue faltando, ¿no? Pero, bueno, se dio así, se da así, por ahora se está dando así, así que, bueno, trabajando y tratando de que los chicos dejen el máximo dentro de la cancha y expresen lo que saben hacer. Juan, te pregunto, ¿por qué es poco tiempo? ¿Porque los clubes no los ceden o por otras razones? Mirá, yo desde el primer año que estoy trabajando acá con la Liga Rafaelina, año a año por ahí van cambiando entrenadores, van cambiando entrenadores, entonces es muy difícil tener un proyecto, pero bueno, estamos trabajando en eso para que la Liga pueda tener un proyecto y tratar de trabajar un poquito con más tiempo, pero por ahí también los clubes mezquinan un poco de debate los jugadores para los entrenamientos y, bueno, como en este mes ya se veía que se les llegaba el torneo, entonces, bueno, la Liga por ahí los compromete a los clubes para que en este mes se los cedan y los chicos, bueno, vienen uno o dos entrenamientos por semana y después siguen entrenando en sus clubes y jugando sus despertivos torneos. Claro, claro. Pero también somos, el cuerpo técnico también trabajamos con la Sub-12, ahora tenemos la Sub-13, ya la semana pasada no pudimos enfocar bien con la Sub-15 porque ya estamos trabajando también con la Sub-13, así que por ahí nos estamos dividiendo en las categorías, ¿no? Y te pregunto, Juan, ¿cómo es el trabajo de captación? ¿Llaman a los clubes que busquen sus mejores baluartes y los citan en un entrenamiento general o van captando club por club ustedes? Nosotros vamos viendo partidos de la categoría que nos va tocando los torneos, a lo mejor un fin de semana miramos dos o cuatro clubes, depende de quién se enfrente, nos dividimos para ver los partidos, vemos casi todas las categorías, vamos viendo, y después le pedimos a los clubes que nos manden los que ellos consideren que son los que hacen un poquito de diferencia en su edad. También hablamos con los técnicos, tenemos mucha comunicación con los entrenadores de los distintos clubes, y bueno, hacemos después de entrenamiento, acá la Liga Rafaelina se divide en tres zonas, la zona B, que es donde juegan casi toda la mayoría de los pueblos alrededor de Rafaela, que se divide en zona sur y zona norte, hacemos una captación en la zona sur, una captación en la zona norte, para finalizar una captación en la zona centro, que incluye la mayoría de clubes de acá de Rafaela, y después elegimos lo que nos parece conveniente y hacemos un entrenamiento general, y con 26 y 27 chicos. Y bueno, después ahí tomamos la decisión de formar los 18 jugadores, para tener dos o tres entrenamientos más para ya ir a los torneos. Juan, aparte de lo que ustedes hacen a nivel departamento de selecciones, ahí en la Liga Rafaelina, ¿también trabajan en algún club, o están simplemente trabajando para la parte de selecciones? No, no, simplemente estamos trabajando en la parte de selecciones, la Liga busca, por eso también va cambiando bastante de entrenadores, porque por ahí busca entrenadores que no tengan trabajo en un club, para que se puedan comprometer a realizar los entrenamientos, así que ahora estamos buscando lo que es solamente Liga Rafaelina. ¿Y vos, Juan, estás dedicado a todas las categorías inferiores de la Liga, o cada categoría tiene su entrenador especial? No, 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 yo estoy a cargo de todas las categorías de la Liga, con un ayudante de campo, con Luis Muñoz, que no era el muchacho que estaba ayer conmigo, porque había tenido un problemita familiar, así que el muchacho que fue ayer conmigo también es un conocido mío de acá de la Liga, entonces le pedí un favor, que me dio una manita, me acompañó, y bueno, por suerte salió todo bien. Juan, aparte de eso, ¿vos sos oriundo de Rafaela? Yo soy de un pueblito al lado de Rafaela, Lehmann, un pueblito a 15 kilómetros para el norte de Rafaela, siempre fui de acá, lo que pasa es que tuve mucho recorrido como jugador en lo que es la Liga Rafaelina, así que, pero bueno. Seguramente... La suerte es que me llamen. Seguro, seguramente conocés a mi gran amigo, el señor Luis Castillo, ahí en Lehmann. Sí, lo conozco, Luis Castillo, sí, como no lo voy a conocer, tiene una radio acá. Claro. Decirle a el señor Castillo que en algún día va a pasar por Rafaela y le va a pagar lo que le debe. Es que hemos ido muchas veces a Rafaela... Hacer automovilismo. Hacer automovilismo, ahí conocimos a Luis, a su esposa, a sus hijos, al amigo Lucas Giorgi también, de allí de Lehmann, y se vive muy apasionado el fútbol, y bueno, dijiste, 41 clubes. Realmente es una liga muy fuerte, Juan. Sí, sí, la verdad que sí, es una liga muy fuerte. Acá en esta zona se vive muchísimo el fútbol, como en todas las zonas, en toda la República Argentina. Yo creo que la Argentina es muy pasional en ese sentido. Así que, bueno, es lindo para trabajar, porque te encontrás con muchos chicos, con distintas dificultades, con distintas cualidades. Y bueno, por ahí es un lindo compromiso de nosotros para tratar de elegir lo que nosotros buscamos para el equipo, para la selección. Aparte de sub-13, sub-12, sub-15, ¿tienen también de mayores o no? No, 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 sub-14 también creo que es a finalizar el año. Sí. Y bueno, no, mayores no realizamos acá, por lo menos creo que la Federación Santa Fe no realiza torneo de mayores. Creo que este fin de semana estuvo con las mayores, pero el fútbol femenino en Santa Fe. Sí, que viene, aquí viene. Así que, no, en masculino, mayores no realiza. Y Juan, ¿ustedes jugaron todos los partidos en cancha de Jorge Añubre o anduvieron en otras canchas? Jugamos... El primer partido jugamos ahí en cancha principal, como la semifinal y la final, de Jorge Añubre. Un partido jugamos en la cancha de Rivadavia y un partido jugamos en la cancha auxiliar ahí de Jorge Añubre. Así que, sí, nos repartimos un poquito. Y te voy a preguntar, perdón, sí, te voy a preguntar como protagonista y como actor principal de lo que es el torneo, porque sos un técnico de una categoría que jugó. Porque fue la conversación de varios técnicos que escuché, de los equipos que había ahí, el formato del torneo. Si bien el formato lo arma la federación, el formato del torneo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo te voy a decir que no me gustó, porque quedamos afuera de la copa de oro. Pero bueno, uno se tiene que ir adaptando. Creo que la federación armó seis zonas y trató de que los primeros pasen en la copa de oro y así sucesivamente. Pero bueno, nosotros hemos sacado más puntos que otras ligas para entrar en copa de oro. Pero bueno, es así, uno tiene que adaptarse. Tampoco nosotros, obviamente, quedamos con la ilusión de poder llegar a lograr el objetivo máximo, pero nosotros queremos que los chicos tengan una linda experiencia, disfrutar de este momento, que los chicos se hagan conocido, que, como dijiste vos anteriormente, hay muchos captadores que lo vean y tratar de representar de buena manera lo que es la Liga Rafaelina. Sí, perdón, más allá de la parte deportiva, creo que en la parte humana trabajamos mucho para que los chicos tengan respeto, solidaridad, compañerismo. Y bueno, creo que en ese sentido me voy contento. Pero lo bueno también es que entiendan el torneo de lo que juegan y por qué lo juegan y cómo lo juegan, porque forma parte de lo que es la instrucción deportiva, creo. La planificación. Claro, entonces, si el pibe entiende que juega y sale primero en su zona, va a jugar a la Copa de Oro y no como alguno, sale un primero en la zona y terminaron jugando a la de plata. Pero bueno, son, me parece, pequeñeces para mejorar en estos torneos. Y en lo que vos decís con el tema de la convivencia, sobre todo fuera de la casa, yo lo hablaba con uno de los chicos afuera de micrófono ayer, esto de estar afuera de la casa a los 15 años, y lo digo porque lo viví con experiencia propia en aquel momento, es una sensación muy linda, es algo muy productivo para los jugadores y una experiencia espectacular. No, sin duda, sin duda, que ellos disfrutan estos torneos, tratan de convivir con chicos con otras costumbres, tienen que adaptarse, lo lindo que yo siempre les digo que por ahí lo lindo que te deja el fútbol son un poco las amistades, que son chicos que se enfrentan cotidianamente en esta liga, que por ahí ya a esta edad son un poquito más agresivos, entonces la amistad que pueden generar y formar dentro del fútbol creo que siempre es buena y es lo lindo que te queda después cuando uno deja de ser jugador, ¿no? Sin duda que sí. Muy bien, Juan, bueno, la verdad que nada, agradecerte estos minutos, placer enorme haberlos conocido. Felicitaciones, primero. Felicitaciones, por supuesto, y placer enorme haberlos conocido, pero esperemos haber estado acorde para que la gente que se quedó allí en Rafaela y los pueblos aledaños pudieran haber visto el desempeño de los chicos en esa final de Copa de Plata, así que agradecidísimos, felicitaciones y a seguir laburando por los chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por darle difusión a lo que es este torneo porque realmente fue muy lindo, siempre donde hay torneos de chicos y se pone hermoso para disfrutar, para ver jugadores, para estar atento a lo que puede llegar a ser un chico que llegue a Primera División o un jugador de selección. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Si Dios quiere, así va a ser. Muchas gracias. Gran abrazo, cuando vea a mis amigos de Lehmann, mándenle salud de parte mía, amigo. Dale, dale, le digo, muchas gracias. Abrazo para todos. Abrazo adelante. Juan Sen. El padre de la criatura, el campeón de la Copa de Plata. Bueno, y si vos te pones a pensar, Jero, con respecto al tema y al esquema de trabajo, creo que están todos más o menos iguales. Más o menos iguales. Así es lo que hablábamos con la gente de la Liga Benadense, que el trabajo es más o menos parecido. Bueno, van a tener que empezar a acostumbrarse los clubes. Aquella pelea que teníamos en la selección grande con los clubes locales. Sí, por ahí, a ver, el hecho de también ayornar a lo que tiene que ver con los campeonatos, los calendarios, ¿sí? Sí, sí. Para que los chicos puedan, porque no se olviden que tienen que entrenar en sus clubes, tienen que entrenar para la selección, pero también está el colegio. Convengamos que, a ver, convengamos que la selección físicamente los trae, ya vienen del club. Sí, sí, es todo táctico. Un toquecito. Entonces, a ver, ¿qué te cuesta? A ver, ¿qué día hace fútbol en los clubes? El jueves, el viernes. O dámelo el miércoles. Dámelo el miércoles. Claro. Dámelo el miércoles. Sí, el tema también, bueno, vos fíjate que la Liga Rafaelina, 41 clubes, son muchos, por ahí las distancias también, que juegan un papel preponderante. Bueno, ¿cuántos clubes tenemos en la Liga Bernadense? 36. Andamos muy lejos. Tenemos chicos que vienen de Rufino. De Rufino. Claro, es un todo un tema. Por eso te digo, es un maneje que, a ver, a este nivel selecciones, por eso apelo de un día por semana, o sea, vos sabés que tenés un torneo sub-15 dentro de cuatro meses. Bueno, dámelo todos los miércoles. Claro. Dámelo todos los miércoles. A ver, el de Rufino, si tiene que venir de Rufino, a lo mejor no puede venir todos los miércoles, pero dos por mes puede venir. Claro, exacto. Buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta para poder venir. Lo cierto, a ver, anoche lo hablábamos con los chicos y decíamos que, en este tipo de categorías, es muy importante la Copa Fair Play. Y la ganó la gente de... De Ceres. De Ceres. La Liga Ceresina. De Liga Ceresina. Este... Que es muy, 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 pero muy importante, sobre todo a esta edad, en la edad de formación. A los 15 años, sí, sí. A ver... Bueno, hubo tres goleadores. A ver, vos me decís, que vos fíjate que el campeón no tuvo goleador. No, no salió campeón. No salió, no salió. El campeón no salió goleador. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es que los chicos están formándose. Pero que vos me decís, que en un añito, estos chicos, a lo mejor, alguno puede debutar en primera, en su liga, al menos, en su club. Sí, 17 años, 18. 16, 17 años, puede jugar en su club. Entonces, está bueno como preparación y está bueno, como decía Juan también, ¿no? El hecho de compartir, conocer chicos con otras costumbres, con otras ligas, ¿no? Es la gran experiencia. Es una experiencia bárbara. Bárbara, bárbara, bárbara. Va a sonar feo lo que voy a decir, ¿no? Pero, ¿es la experiencia del destete? Claro. Pero vos fijate el chico Gómez de la Liga Rafaelina que estuvo en Ferrocarril Oeste y ahora pasó a Unión de Santa Fe. Sí. O sea, es un chico que está acostumbrado al desapego familiar. Andar, exacto. Al desapego familiar. Pero hay chicos que no. El que de la Rosarina, el 9 Herrera era. Sí, el 9 Morales. Morales, juega en Menur. No, el 9 Herrera, el 9 de la Rafaelina. El 9 de la Rafaelina. Herrera, juega en Menur, un club que yo le preguntaba. Que no hace AFA. Que no hace AFA. Un club que no hace AFA que juega en su ciudad, en su Rafaela Natal. No, el chico Anguera, el arquero. ¿El Anguera era? Sí. Bueno, que yo le preguntaba. Ah, a ver, tiene una prueba en Razi. Tiene razón. Si venía de Atlético de Rafael y le decían venía a jugar con nosotros, ¿qué hacía? Claro. Y lo pensaba dos veces. Y pero claro, lo que pasa es que... El sentido de pertenencia también muestra. Pero bueno, si es la carrera... Es la carrera. Es la carrera. Y también tenemos que decir, después vamos a hablar de fútbol nacional, pero lo que le sucedió al chico Prestiani de Vélez Arfiel, que sabemos que Vélez Arfiel perdió con Huracán, después los jugadores fueron a Villa Olímpica de Vélez Arfiel, fueron apretados literalmente por la barra. Bueno, Prestiani, uno de los chicos, 18 años, fue golpeado con golpe de puño, Castro también. Hoy dio una nota en un canal y automáticamente cuando terminó la nota fue amenazado él y su familia de muerte. 17 años. 17 años. Entonces eso también habla a las claras de que estamos... Una locura. Es una locura. Es una locura. Lamentablemente. Sigue siendo más que un torneo de fútbol, muchachos. Exactamente. Pero bueno, después lo vamos a estar ahondando más en detalle. Vamos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa y cerrando lo que fue este capítulo del torneo Sub-15 en nuestra ciudad. Pero después lo vamos a tener al Prezi. Sí, bueno. Pero hablando con uno de los campeones, la verdad que un gran torneo, un hermoso torneo, bien organizado por lo que nos dijeron todas las instituciones. Contento con el trato que se les dio aquí en la ciudad. Y bueno, eso es lo lindo, que la ciudad, sobre todas las cosas, representada esta vez por la Liga Benadense, quedó bien parada. Muy bien parada. Nos vemos en la primera pausa. Ya retornamos con mucho más. Ruta del fútbol para todos ustedes. RTV, la nueva imagen de Venado en la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Cuarto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. En el Totondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelarra. Pugues. Rubirio. Santis Pitu. San Eduardo. San Gregorio. Teodilina. Vivo de Agarar. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arriveños. General Arganes. Ascensión. La Antiguita. Ferreré. Trinidad. Y Vialte. Alardí. Ferrerete. La nueva imagen de Venado en la región. Ferretería Industrial Meccan. Sociedad Anónima. Distributor Mayorista. Importador de artículos de volonería. Ferretería y Erraches. Representante oficial de Marcas Griles. Avenida 12 de octubre. 626. Venado Cuarto. Santa Fe. Teléfonos. 033462. 1561. 0000. Y 03462. 432. 500. Y encontrarnos en nuestra página web. www.mecangio-mediosa.com.ar En el gocadín. Sasa. Cómo se asesoraría de acompañar cuanto más necesitas. Seceso de emergencia en el canal a las 24 horas. Visita encerración domiciliaria. Enfermería. Tras trados y consultas con personal adaptante calificado. Ortopedia. Único constatador de paz en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para un cobertura nacional y internacional. Técnico FIT. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información. Inclisar las redes sociales. Carmen Santos de Reina. Renato Torto. La virtual de Tata Mano. Con cuerpo moto. Cuota fija 100 pesos. Prestamos a sola firma. Prestamos propietarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro virtual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquirinos. Asociación virtual de la investigación. De los grupos atlétricos forman carmenense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castilla y 581. Telefono 3462-462-2551. Renato Torto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya. Hoy. Llámanos al 0800-555-8558. En cooperación seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección. Protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguro para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguro.com.ar. Superinteres de seguridad. Venado Torto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el teletopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Nosotros, separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separa. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Bebeo Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Colo Club, en Piperia, tenemos todos los materiales para la construcción en seco y diferentes soluciones en los rasos. Si lo raso de un blog, o junta mamá, si lo raso de PVC, y si lo raso de un padre. Además, todo lo necesario para el montaje de tatabiques, visorios o reventimientos. Envíame tu consulta por WhatsApp al 033421566760267. Colo Club, pinturerías, todo para la construcción en seco. Sin frutar agua. Lavados sin cepillar. De PH Neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. PH Neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. Abrillante a la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en cuarenta litros de agua. Rocias. Dejas actuar diez minutos. Y enjuagas en un rato tus maquinarios. Quimax. Sociedad anónima. Lucirán como nuevos. Gracias a Sin Frotar. Representante Quimax. Envenado, Puerto y Zona. Comunicarse al 3462-5461-27. Acompañemos al motor productivo del país. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dime. Dime. ¿Qué? Son solos es fácil, dos, un, quince. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quince. Son solos es fácil. A la suerte hay que ayudarla. Con el niño estás a seis pasos de tus sueños. Te da para destruirlo. Seguimos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV Y en Instagram Ver.TV Publicidad con nosotros Contáctanos en nuestra web Quiero VerTV.com Y solicita toda la información Para darle presencia a tu marca O empresa en el canal De Venado Torto y la región Ver.TV La mejor programación Lunes a viernes A las ocho Desayuno Express A las nueve La segunda mañana Dos y treinta Picada de noticias Ver.TV La programación que ejece Venado y la región Buenas noticias Para Venado Alberto Llega el estatal Más premiado de Argentina El Equilisista Cocón Única función Sábado diecinueve de agosto Teatro ideal El Equilisista Inverdad Ver.TV La mejor programación Lunes A las veinte Fuera de agenda Veinte treinta Noticias en HD A las veintidós Agenda deportiva Ver.TV La programación que elige Venado y la región Sabía que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó sobre el orden entre Quintana y Vélez Arquil Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Si sos cantor, músico, bailarín Ver.TV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al tres cuatro seis dos sesenta y seis sesenta y siete cero cero Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo Ver.TV y Domingos en Familia resaltan tu talento Te esperamos Míralos en vivo por Facebook Ver.TV S Y por nuestra web Quiero Ver.TV.com Volvión Fútbol En la pantalla de Ver.TV Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Dicciones A y B La liga de la vence de fútbol La liga más importante desde el interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica Ver.TV Sports Estamos donde vos eres esa Venir a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar Barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Con el nuevo plan de pago deuda provisional Esas mil vecines argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán cuidar Plan de pago de deuda provisional Tu esfuerzo encuentra Ancense en cada etapa de tu vida Argentina en presidencia Ver.TV La mejor programación Domingos a las trece Gigantes de Acero Ver.TV La programación que elige Venado Y la región Sabía que el gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pago y tentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Saavedra Entre Timer y Aufrank Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Ver.TV La mejor programación Domingos a las veintidós La ruta del fútbol Ver.TV La programación que elige Venado Y la región Seguimos en Facebook y Twitter Ver.TV.G.S. También por YouTube Ver.TV.Nado.G.S. Y en Instagram Ver.TV 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 La nueva imagen de Venado Y la región Somos regionales En Santa Fe En Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen En el Otondo Santa Isabel María Teresa Huelva Ugués Rubino Santis Píritu San Eduardo San Gordorio San Gordorio Teodilina Vivo de Agar En Córdoba En Córdoba Arias En Buenos Aires Aredeños Que le da Aredeños Ascensión La Angelilita Ferrer Trinidad Y Arte Alverde Ver.TV La nueva imagen de Venado Y la región Ferrería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferrería y Arrakes Representante Oficial de Marcas Griles Avenida 12 de Octubre 626 Venado Puerto Santa Fe Telefonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Incofib Salas a tu procesos para acompañar cuanto más necesitas Cerceso de pertenencia en sien y caralar a las 24 horas Visitas a interrelación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal adaptante carificado Ortopedia Unico prestador de unidad de la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional internacional En Incofib Un empresa que sabe lo que hace Para más información Y quizás a las redes sociales Carmen Santos de Mequina Reynado Puerto La virtual te da una mano Con compromoto Cuotas fijas en pesos Prestamos a sola firma Prestamos plenarios Pagos integros Pagos parcializados Caja de ahorro virtual Ahorro a término virtual Prestamos pariquirins Asociación virtual Entre socios De club atléticos Forman cargarense Atención al público De 8 a 13 horas Casteliclinio 81 Teléfono 3-4-6-2-46-25-51 Venado Puerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fijas en pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-85-558 Saca de la salud Saca de la salud Sacos Grandes y esplacados Telefono Y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguro para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguro.com.ar Superintendencia de Seguridad de Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus recibos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus recibos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son recibos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separar entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Colo Club Pinturería tenemos todos los materiales para la construcción en seco y diferentes opciones en silorazos. Silorazos de Lolo, junta de Amara, silorazos de PVC y silorazos de Muntabre. Además, todo lo necesario para el montaje de cartabiques, disorios o repetimientos. Envíen o consulta por WhatsApp al 03342156760267. Colo Club Pinturería. Todo para la construcción en seco. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requiere secado. Uno en cuarenta litros de agua. Rocias, dejas actuar diez minutos y enjuagas en un rato tus maquinarios. Kimax, sociedad anónima. Lucirán como nuevos. Gracias a Sin Frotar. Representante Kimax, en Venado, Puerto y Zona. Comunicarse al 3462-5461-27. Acompañemos al motor productivo del país. Seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, uno, y ve. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ve. A la suerte hay que ayudar a la conectividad. Estás a seis pasos de tus sueños. Te das para descubrirlo. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ve. Seguimos en Facebook y Twitter. Continuamos en la ruta del fútbol. Seguimos compartiendo nuestro programa. Si hay algo que siempre tratamos de mostrar y también visualizar, son obras los clubes. Y sobre todo en esta época, ¿no? Que no lo venimos diciendo siempre, es una época complicada de la economía. De la micro y de la macroeconomía, ¿no? Central Argentino. Central Argentino, que sabemos que está haciendo su gimnasio espectacular, que se está trabajando. Pero fíjense ustedes, nos enviaban este material. Esas son las canchas, la cancha auxiliar que está detrás de la cancha principal que se está haciendo todo el sistema de zanjeo y colocación para el riego. Exactamente. Para el riego artificial de la cancha auxiliar de Central Argentino. Reitero, son obras interesantes. Sí, sí, con mucho trabajo. Con mucho trabajo. A ver, mucho trabajo de gente del club, sobre todas las cosas, la que cava, la que corta. Y también gente del cuerpo técnico, la primera división que está trabajando. Sí, en Bocha Maidana, normal, en Bocha Maidana. Bueno, ya lo había hecho en su momento, en Sarmiento de Maggiolo. En Sarmiento de Maggiolo. Bueno, ahora se ve que está todo anarado. Están hermoseando toda esa parte. Ojo, y fíjense esa postal con esas nubes de fondo. Pero esto es una obra que, obviamente, se coloca rápido. Estamos justo en agosto, ya previo a la primavera. En cualquier momento le van a tirar las semillas para que empiece a sembrar. Va a dar sus productos y la verdad que esto se valora y las felicitaciones. Bueno, y el Bocha Maidana que sigue dando, a ver, dejando su marca en cada club. En cada institución. Bueno, Sarmiento lo hizo, en María Teresa también hizo. En el Deportivo María Teresa con el tema de los vestuarios. Bueno, de hecho, también los vestuarios del local de Central Argentino también se está trabajando y se está reacondicionando todo. Hermosando todo. Todo muy, muy bien. Así que, bueno, las felicitaciones. Bueno, ni que hablar de lo que decía usted al principio, lo que es el Gran Gimnasio. El Gran Gimnasio, que va a ser un gimnasio multiuso, que no solamente va a ser para la institución, sino también que va a ser para las otras entidades intermedias. Para las escuelas, así es. Exacto. Así que, bueno, se trabaja en forma denodada en todas las instituciones. Sí, sí, sí. Pero justo nos había llegado este material y creímos oportuno también compartirlo con todos ustedes y con la gente. Obviamente, obviamente, la gente de Central Argentino, ¿no? No, no, seguro, seguro. Y el Bocho Maidana que se ha, como que se dice, se ha arraigado en el barrio porque vive por la zona. Sí, vive por la zona, tiene su emprendimiento familiar también, su negocio. Ha tomado como propio el club del barrio y, bueno, está hermoseando también lo que es el club Sacachispa, pero la verdad que, bueno, otra obra de un club de nuestra ciudad que se está llevando a cabo, que se ven los frutos, que se ve el trabajo, porque lo que es el gimnasio de hace... Que recuerdo en un partido se había puesto en duda dónde había ido a parar la plata de aquel subsidio que había recibido el club. Bueno, ahora lo ven en obras y está ese imponente gimnasio que está ahí por la calle. Es más, creo que hace dos o tres días pasé por ahí y estaban trabajando las maquinarias y los operarios, trabajando en ese gimnasio que va a ser de gran utilidad para lo que es la barriada. Para todo. Que hablamos de que, sin temor a equivocarme, no lo tenemos a Jorge Marinelli acá, pero me lo comentaba, que toda esa zona del barrio Iturbide, barrio Tiro Federal, barrio San Martín, estábamos hablando, creo que más de 400.000 personas en el último censo. En la parte de atrás de la vía, que se le dice. Sí, 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 en el último censo. Y realmente va a venir muy bien, junto con el gimnasio también de... del club Olimpio, ¿no? Del club Olimpio, sí. Exacto. Así que está bueno que se piense también, y como decimos siempre, vivir en comunidad. Aparte, viene bien porque, bueno, gran parte de la actividad deportiva de la zona... La barriada. La barriada, se hace en el CIC. La parte de atrás del CIC, ahí de Juan Falucho y Vuelta de Obligado, donde los días de lluvia, lamentablemente, no se podía realizar por este mismo motivo, por la lluvia, porque es al aire libre. Correcto. Bueno, con este gimnasio ahora de Club Central Argentino, todo lo que se produce en el CIC del día de lluvia se va a trasladar ahí. Sí, y también recuerdo que se utilizó mucho el gimnasio del Club Olimpio en las veladas de fin de año de los colegios. De los colegios. Bueno, ahora va a tener un desagüe, para decirlo de alguna forma. Aparte, la actividad económica para el club mismo, no más, con el alquiler del lugar para cumpleaños, para fiestas familiares y todo demás. Es una entrada más que le hace bien a la institución. Y bienvenido sea, porque que le entre un pesito más a la institución, eso también es bueno. Bien, eso es con respecto a Central Argentino. Bueno, vamos a ir con información nacional. Una información nacional que decíamos, bueno, lo que pasó con Vélez Arfil. Sí. Vamos ahora a ir con los resultados. En los resultados de la última fecha de lo que fue el campeonato obtenido por River Plate. Exactamente. Campeonato obtenido por la entidad de Núñez, siendo el subcampeón Talleres de Córdoba. Talleres. Que tuvo una gran, gran, gran campaña. Sí. Gran campaña. También tenemos que destacar los goles de Facundo Pons. Sí. Volvió a marcar. Y dos jugadores del subcampeón que van a emigrar supuestamente para Boca. Eso es lo que se dice. Pero, digo que yo, hasta que no ponen la firma. Y Talleres igual que Vélez, un equipo reacio a venderle a clubes de Argentina. Exacto. Y lo que vende, lo vende muy bien. Y lo que vende, lo vende muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con los resultados. Gran triunfo de la Unión de Iquili González en el 15 de abril. El día viernes venció a Defensa y Justicia por dos tantos contra cero. El mismo día viernes, Argentinos cayó como local frente a Estudiantes 3 a 2. Gran empate en el Parque de la Independencia. Núl Solvoig de Rosario. Empató con Talleres de Córdoba 1 a 1. ¿Y sabe quién debutó como titular? El chico de qué? El chico de aquí. El chico de Glavinovic. De aquí del Hortondo. Del Hortondo, sí, señor. Jan Glavinovic hizo su debut como titular en la entidad del Parque de la Independencia. En la docta, Belgrano, pato cero a cero, con el otro, Rosarino, con Rosario Central. Gran triunfo de River ante Racing Club de Avellaneda. Lo hizo por dos tantos contra uno. Pasamos ahora a la próxima placa para compartir los resultados del fútbol nacional. Les decimos que el día sábado, con muchos problemas, porque hubo hinchada de los dos equipos, muchos problemas hubo, muchos, con la policía. Y después queremos que vayan los dos hinchadas, ¿no? Teníamos para que vayan los hinchadas. Fue en el Madre de Ciudades. El triunfo como visitante de Atlético Tucumán por dos tantos contra cero ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Uno de acá cerquitos, Sarmiento de Junín, empató 0-0 con Banfiel. También el triunfo en otra cancha, donde hubo muchos problemas a la salida. En el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, independiente, cayó como local ante Boca Juniors por dos tantos contra cero. Y también, para decirle, hubo uno que convirtió su primer gol con la camiseta de Boca. Hablamos de Valentini, el zaguero central, producto de las divisiones inferiores. Y uno que vuelve a jugar. Ceballos. Vuelve a jugar y convierte un golazo. Un golazo, el changuito Ceballos, que también convirtió en Boca Juniors, que venció como visitante independiente por dos a cero. En otro de los partidos, Tigre de local, le ganó dos a cero a San Lorenzo de Pocho y Suba, que no levantó cabeza. Perdió un par de partidos. Perdió un par de partidos el equipo que llegó y suba y se le convirtió. Y se cayó. Vamos a la próxima placa para compartir con todos ustedes de nuestro fútbol nacional. Les decimos que el día domingo, el triunfo de Lanús, que también tuvo una muy buena campaña. Que había arrancado mal, que había arrancado bien, perdón, estando peleando por el campeonato. Estuvo ahí arriba un par de partidos. Estuvo ahí arriba, pero terminó muy bien. El club atlético Lanús venció a Barraca Central por dos tantos contra cero. En otro de los partidos, Arsenal, le ganó dos a cero a Colón de Santa Fe. Muy autocrítico Pipo Gorosito. Dice, no podemos ni ganar, ni empatar un partido cuando no pateamos dos veces al arco en todo el partido. Cuando nos dan dos pases. Muy autocrítico. Gimnasia Grima La Plata en el bosque. Empató uno a uno con Platense. Se lo empató en tiempo de descuento al equipo de Palermo, que fue bastante bien recibido en el bosque. Sí, sí, sí. Tipo muy querido. Es querido por todos. Sí, sí, exactamente. Huracán venció uno a cero a Vélez y armó todo este lío que hubo después. Lamentable. Una criatura de 17 años que... Lamentable. Nació en el club, debutó en su club de sus amores, su primer contrato y ahora se quiere ir a Vélez. Y es que, pero no es para menos. No es para menos. Es así. No es para menos. Si a vos te dicen te querés ir con un tiro en cada pierna. Y sí. ¿Qué vas a decir? Aparte, un jugador no es la solución. Por más que lo apreté al pibe, el pibe no va a hacer nada. No va a hacer nada. Godoy Cruz. Ah, y también en este partido se retiró como profesional el faraón Godín. Godín. Se retiró, exactamente. También en otro de los partidos, Godoy Cruz, Antonio Tomba, venció a Instituto de Córdoba por cuatro tantos contra dos. Partidazo. Gran triunfo del equipo del Gato Oldrá, que venció a Instituto Atlético Central Córdoba. Bien, así quedó la tabla de posición. Primero tenemos los goleadores, me parece. A ver, vamos a ver, con este raconto de lo que ha sido este campeonato. Vamos a la próxima placa, chicos. Vamos a ir a la próxima placa. Sí, ahí está. Tenemos todos con 27. Nadie quedó afuera. Los 10 primeros. River Plate, 61 puntos. El campeón del fútbol argentino. Es su campeón en Talleres de Córdoba con 50. San Lorenzo, 46 puntos. Lanús con 45. Estudiantes de la Plata, también, 45 puntos. Defensa y Justicia, 44. Boca Juniors, también, 44 puntos. Ahí hay una diferencia de gol que en este momento lo dejaría fuera a Boca de la Copa Libertadores. Estaría, claro, pero falta la Copa de la Liga. Falta la Copa de la Liga, pero en este momento quedaría fuera. Rosario Central con 42. Luego, Godoy Cruz, Antonio Tomba con 41. Y Arsenal con 40. Y no, Argentinos. Argentinos, perdón. Argentinos Juniors con 40. Con 40 puntos. Ahora sí, vamos a los goleadores. Los artilleros. Michael Santos, de Talleres de Córdoba. 13 goles sin penales. Y el otro cordobés, también, de Belgrano. Veguetti, también con 13 goles. Dos de penales. En el tercer lugar, Gabriel Ábalos, el paraguayo de Argentinos Juniors. 12 goles y 4 de penal. 12 goles también para Beltrán, 3 de penal. También Fernández, de Defensa y Justicia, 12 goles y 3 también de penal. Martínez, de Instituto, con 11 goles. Y un solo de penal. Uno solo de penal. Alejo Vélez, ¿cuánto irá a seguir en central este pibe? Muy poco, me parece. Sí, me parece que va a durar un poquito. Alejo Vélez. ¿Debuto este año, aparte? Sí, pero aparte un goleador. Nato. Nato. 11 goles y un gol de penal. Cauterucho también, con 11 goles. 6 de penal tiene Cauterucho. También el Loco Díaz, de Lanús. 11 goles y 4 de penal. Y también Bettini, el jugador de Tigre. 11 goles y 2 de penal. Muy bien el fútbol cordobés. Sí, sí, los dos goleadores, los dos, uno de cada uno. Michael Santos se va a ir de talleres. Sí. Hay una promesa también de la dirigencia hacia Michael Santos, que si tenía un buen campeonato, la posibilidad de emigrar. Bueno, el campeonato está demostrado. Está demostrado. Ni uno de penales, eso es muy importante. Es muy importante. Y Pablo Egeti también. Bien, está la posibilidad del Botafogo. El equipo de Ramón Ángel Díaz, un goleador que, con 33 años de edad, encontró su lugar en el mundo. Exactamente. Belgrano de Córdoba, que le dio la posibilidad de ser el goleador junto a Santos, el otro delantero de cordobés, del equipo cordobés. Uno de talleres y uno de Belgrano. Para que no se peleen los muchachos de Córdoba. Para que no se peleen. Para que no se peleen. Que hubieran los dos goleadores de nuestro campeonato. Campeonato que, como decías vos, Luis, empieza la Copa de la Liga dentro de 15 días nada más. Ya, nada, falta nada. O sea, este fin de semana libre y el otro ya arranca de vuelta la... Bueno, a ver, lo que hablábamos de Vélez, los jugadores tenían tres días de licencia. Sí. Gallego Méndez, Sebastián Méndez, el entrenador, le daba tres días de licencia y pretemporada. Una mini pretemporada para arrancar la Copa de la Liga. Bueno. Gallego Méndez dijo, si no están dadas las condiciones... No vuelvo. No, volvemos. Sí, sí, no vuelvo. O sea, no vuelven a entrenar en Villa Olímpica. Sí. Pregunto, ¿dónde está Gremiados? Pregunto. ¿Dónde está la AFA? ¿Dónde está la AFA? ¿Dónde está la dirigencia? Esto es preocupante, ¿eh? Exactamente. Es preocupante y, bueno, el Chico Castro también recibió golpes de puño. Bueno, el correntino Jara también, porque, a ver, Jara, jugador ex estudiante, ex Boca, que estuvo también en el fútbol español, salió en defensa de los chicos. Sí, sí. Cuando fueron a apretarlo, también recibieron golpes de puño. Bueno, yo pregunto, ¿dónde estaba Godín? También, ¿no? ¿Y Godín estaba viajando a Uruguay? Ya se había ido. Sí, ya se había despedido. Bueno, tenemos un saludo para enviar. A ver, ¿a quién? Por el amigo Germán Hinder, que está cumpliendo años. Le manda muchos saludos. Ya su amigo Manu le manda saludos y el deseo de muy, pero muy feliz cumpleaños. Exactamente. Nosotros nos plegamos, por supuesto. Muchas, pero muchas felicidades. Hay que decir que también arranca lo que es los cruces de octavos de Copa Libertadores. Esta semana, mañana juega River, el miércoles juega Boca. Sí, señor. Bueno, ya se empieza... Racing. Racing también fue esta semana. También. Ya se empiezan a definir... Bueno, San Lorenzo que le toca a San Pablo. Viaja ya, pero define acá. Define acá, pero te toca a San Pablo. Sí, sí. Un San Pablo devaluado, ¿no? Sí, sí, lo es. Pero no deja ser un equipo brasileño. Brasilero. No deja ser un equipo brasileño. Bueno, también estudiantes de La Plata. River. Gimnasia. Perdón, Argentinos Juniors, que también ha tenido una gran Copa Libertadores. No, tal vez... Es un equipo que juega muy bien Argentinos Juniors. Sí. Estuvo una gran Copa Libertadores, pero no en el campeonato local. No. No en el campeonato local. Así que, también... Bueno, ahora se empieza a jugar lo que es la verdadera Copa Libertadores. Y ahora sí. Dicen que la segunda parte de la Copa, que es esta, es la que se juega realmente. Pero también... Hay que clasificar igual para jugar. En todo este contexto de fútbol nacional, creo que se lleva las miradas en el día de hoy. Ya la firma y la revisación médica que ya se hizo. Y va a tener las 10 de boca, nada más ni nada menos, que Edinson Cavani. Sí, lo vi llegar y se bajó con el bastón del avión. Con 186 goles, es el séptimo goleador más importante en la historia del fútbol mundial. Sí. Así que, bueno, después de tres mercados de pases... Al final recayó en boca. Recayó en boca. Se hablaba de nacional. A ver, hoy lo leía al colega Diego Jocas, de Uruguay. El cual decía que Edinson Cavani no es hincha de nacional, como sí lo es Lucho Suárez. Edinson Cavani es hincha de Danubio. Como es en sus Francescoli. Claro, Edinson Cavani nació en Salto. Creo que Francescoli también. No, no me acuerdo que otro jugador... Es un poquito muy cerquita también. Bueno, los dos salieron de Danubio. De Danubio, exactamente. Salieron de Danubio y, bueno, nada, Edinson Cavani ya es jugador de boca. También se habla de que puede haber, lo decíamos, lo de Valoyes, lo de Garro... Lo de Garro, dos jugadores muy importantes de lo que fue este Talleres, su campeón. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Valoyes ya había sonado en el mercado de pases el año pasado. En River, bueno, Talleres no se lo vendió porque, bueno... No, no, Talleres no vende política del club. Política del club, como la tiene Vélez también, de no vender jugadores a equipos que va a enfrentar en su liga. O sea, está bien lo que hace. Para reforzar a equipos que vamos a enfrentar. Exactamente. Correcto, correcto. Bueno, Talleres también es de esa opción, no vender. Entonces está ahí en negociar. Lo que pasa es que hay tres o cuatro jugadores de boca... Que quiere Talleres. Que quiere Talleres. Uno es Vicente Taborda. Y otro es... El otro es Chelo Weigan y Morales. Y Morales. Y creo que había otro más dando vuelta que no daban nombre. No, sí. Porque era uno de los importantes de boca. Sí. El tema estaba en qué... Sí, Medina. Se hablaba de Medina. Exactamente. Se hablaba de Medina, pero Medina no se va a decir, es intransferible. Yo creo que no, Boca no lo puede largar. No, creo que hoy es el jugador más... Bueno, Luis largó 11 jugadores que estaba... Bueno, más... Sí, pero era otra dirigencia, otra época, otra época. Lo cierto es que, bueno, por eso se veía que estaba muy cerca la contratación de estos dos jugadores para Boca, pero había un pequeño descontento de la gente de Talleres en el tema de los porcentajes. Claro. La plusvalía. Exactamente. Talleres quería poner, no me acuerdo si era el 40%, Boca le daba el 20%. Sí, y también, si hablamos, y ya para ir cerrando, irnos a la pausa, con respecto a lo que es Copa Libertadores, Vicente Taborda, que estaba en Platense, que no... ¿Se acuerda que yo le dije que no había sido inscripto todavía en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores? No va a ser inscripto porque va a ser transferido, o va a jugar el campeonato local, está ahí con estos detalleres, y que sí, el número 50 lo va a llevar el chico Anselmino, que debutó... Se ha dado la particularidad con esta dirigencia, que yo soy muy crítico de esta dirigencia de Boca, y hace mucho tiempo que vos lo sabés... Sobre todo la de fútbol. Sí, sobre todo la de fútbol, pero sí ha habido, en estos años, una gran cantidad de chicos de divisiones inferiores que han jugado en primera y no han desentonado. Llámese Anselmino... Bueno, es lo que no tenía Boca con otras dirigencias, o sea, en su historia, Boca... No, siempre fue un equipo comprador. Siempre, nunca trajo de las... muy pocos jugadores ahí en la reserva. Muy poco, muy poco. Pero después siempre fue comprador. Bueno, y bueno, Varela parece que hay un problema con los avales que presenta el Porto para abonar, y si no está seguro, no lo van a vender. Y menos Varela. Y menos Varela, que es uno de los balbarques. Un añito más y le podés dar un poquito más de jugo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que aprender a... A valorar a los chicos y darle el tiempo también. No, darle tiempo. Por ejemplo, se hablaba mucho en River lo de Beltrán, que se iba a ir a jugar a la liga estadounidense, a la MFL. Pero, por lo que escuché ayer, no lo van a alargar. No lo van a alargar. Es un jugador muy importante. Porque River no tiene tiempo para salir a comprar. Ahora. Porque calculá que ya mañana juega por Copa Libertadores, se tiene que presentar la lista, y ya de ahí no la puede tocar más. No se puede tocar más. Entonces, quedarse con un jugador fundamental en el área contraria como es Beltrán. Que vos sabés que a fin de año, si mantiene el nivel, se va. Vos sabés que se va. Si no se va, se queda un año más. El acuerdo con la gente de la liga de Estados Unidos tenía que ser si Beltrán se quedaba hasta fin de año. O sea, compraban el pase, sí, pero quedaban hasta fin de año. Pero no, la gente de Estados Unidos no quiso arreglar así. No, ni se lo quiso llevar. Se lo quiso llevar. Obvio. Después, también está, bueno, lo que decíamos, hablábamos de la Cruz, que prácticamente se despidió el día viernes en la fiesta de la Lación. A ver, yo creo que le ha dado mucho a River. Y es hora. Y es hora. Es hora. No hay que coartarle la posibilidad. Había una posibilidad de Flamengo. River a Flamengo no se lo quería vender porque puede ser rival. Rival. Es rival directo a la Copa de Libertadores, pero salió una propuesta de Catar o de la zona... Sí, de la Península Arábica. De la Península Arábica con muchas posibilidades, de mucho dinero para el jugador. Y me parece bueno. Y ya tiene 28 años, ya está en tiempo de... De emigrar y hacer la diferencia. Exactamente. Bueno, ya se integraron Funes Moris y... Y Colidio. Y Colidio, los dos, no van a ir del arranque. O sea, ya dijo de Michele y se van a tener que ganar el puesto. No, sí, seguro. No es que iban a llegar y iban a jugar. Es que, a ver, equipo campeón no se toca. Y sí, seguro. Y aparte, bueno, sí, lo que pasa es que Funes Moris tiene un poquito más de posibilidad porque se lesionó Rojas. Sí. Y Rojas también es otro que lo que puede emigrar. A Botafogo. A Botafogo. Así que, bueno... Que Rojas, lamentablemente, después de esa fea lesión que tuvo por Copa Libertadores... Se lesionó el sábado, el viernes. Sí, pero no volvió. No, no volvió de la mejor manera. Es una lástima. Con su mejor nivel. Sí, gran jugador. La llegada del Pitti Martínez también está ahí, en que no se sabe si viene bien. ¿Y lo de Lanzini? Lo de Lanzini estaba también muy cerca, pero también lo tiene la regla Quinteño. Qué bueno que sería, ¿no? Cavani. Pero es lo que voy a decir. Cavani, Lanzini. Pero es lo que hablábamos de Quintero fuera de área. Tiene muchos jugadores en esa zona. En ese puesto, sí. Tiene muchos jugadores. Bueno, Quintero que va a jugar en Racing por un año y medio. Un año y medio. Contanto por año y medio. Un año y medio y una hamburguesa completa. Nada, no hacía mal. Y dos choripanes. Y dos choripanes. Dale, vamos a la pausa. Dale, vamos a la pausa. Verde TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado a Puerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. En el Totono. Santa Isabel. María de Tiza. Huilara. Uyes. Rubino. Sant Ispíritu. San Eduardo. San Gregorio. San Gregorio. San Gregorio Divina. San Gregorio Divina. Vivo de Algar. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arrebeños. General Arrebeños. Ascensión. La Angelita. Ferre. Trinidad. Y de Arre. Arias. Alarrabe. Verde TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial en México. Sociedad Anónima. Distributor Mayorista. Importador de artículos de brudería. Ferretería y Arranca. Representante Oficial de Marcas Vibes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Torto, Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar 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 Teléfono 3462 462551 Fernando Torto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija y cien pesos Siempre entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ocho y cientos Cinco 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 Ocho cinco Cinco ocho Sacos Grandes y robados Telefonos 03462 434 Ruta ocho y maipú Ruta ocho y maipú En la ruta Tuerto Triplo para personas. Empresa y algo. Más información en www.cooperacionseguro.com.ar Superintendencia de Seguridad Nación. Número de edición 07096. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separar entre todos. Vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Colón Plupin Relia tenemos todos los materiales para la construcción en seco y diferentes opciones en silo rasos. Silo rasos de un ojo, junta tomada, silo rasos de PVC y silo rasos de un padre. Además, todo lo necesario para el memoria de Tartavíquez y solos reventimientos. Envíenos tu consulta por WhatsApp al 734625670277. Colón, luz, pintura y líneas. Todo va para la construcción en seco. Sin frotar algo. Sin frotar algo. Lavado sin cepillar. De PH neutro. Especialmente diseñado para lavado de maquinaria agrícola. PH neutro. Sin amoníaco. Ni soda cáustica. A brillar para la pintura. No mancha plásticos. No reseca gomas. Sin vetas ni marcas. No requieres secado. Uno en cuarenta litros de agua. Rocias. Dejas actuar diez minutos. Y enjuagas. En un rato tus maquinarias. Kimax. Sociedad anónima. Lucirán como nuevas. Gracias a Sin frotar. Representante Kimax. Envenado, Puerto y Zona. Comunicarse al tres cuatro seis dos cincuenta y cuatro sesenta y uno veintisiete. Acompañemos al motor productivo del país. Seguimos en Facebook. Twitter. Verde TV S. También por YouTube. Verde TV Venado G.S. Y en Instagram. Verde. Toto TV. Publicita con nosotros. Contáctanos en nuestra web. Quiero Verde TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Porto y La Región. Verde TV. La mejor programación. Lunes a viernes. A las ocho. Desayuno Express. A las nueve. La segunda mañana. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Picada de las noticias. Verde TV. La programación que elige Venado y La Región. Buenas noticias para Venado Roberto. Llega el estatal más premiado de Argentina. El Equilisista. Con un servicio de ayuda. Única función. Sábado diecisiete. De agosto. Teatro Real. El Equilisista. Un servicio de ayuda. Se inventa por la boletería de aquí y por la grada web punto com. Albarro. Verde TV. La mejor programación. Lunes. A las veinte. Fuera de agenda. Veinte treinta. Noticias en HD. A las veintidós. Agenda Deportiva. Verde TV. La programación que elige Venado y La Región. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuarto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días se pavimentó sobre Dorgo, entre Quintana y Vélez Árfil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuarto. Si sos cantor, músico o bailarín, Verde TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al tres cuatro seis dos sesenta y seis setenta y siete cero cero. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Verde TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Seguimos en Facebook y Twitter. Verde TV G.S. También por YouTube. Verde TV Venado G.S. Y en Instagram. Verde.TV. Muy bien. Así estamos en nuestro programa. Ya lo tenemos al presidente de la Liga Benadense de Fútbol conectado. Todavía no. Todavía no. Ahí ya lo vamos a tener al señor Jorge Burnot. Porque, a ver, haciendo un balance de lo que ha sido este torneo. Excelente torneo. Excelente. Excelente torneo. Realizado en nuestra ciudad en los últimos tres días, viernes, sábado y domingo. Es más, hasta también tenemos que recalcar, que creo que lo vamos a charlar con el presidente de la Liga, también la colaboración de las distintas instituciones que cedieron las instalaciones para que se puedan jugar los partidos. Rivadavia, Newberry, Centenario y Puerredón y Ciudad Nueva. Y Ciudad Nueva. La verdad que eso también habla a las claras de que está todo el mundo unido en estos 100 años de la Liga Benadense de Fútbol, aunando esfuerzos para llegar a este gran torneo que se disputó y que no termina acá. Exactamente. Eso hablábamos el día de ayer con Jorge Burnot. Terminó esta etapa y también con Jordán, con otro de los baluartes. El descargado del Departamento de Selecciones. Exactamente, otro de los baluartes de lo que fue todo este proyecto y todo este armado con lo que se viene, que es, bueno, ahora este fin de semana la Copa Sub-13, después la Copa Santa Vecina de Selecciones Femeninas. Exacto. Después lo que es la Copa del Centenario de la Liga. Así que hay muchísimo. Hay todo un movimiento en nuestra Liga este año que se viene... Aparte también, y ya creo que ya lo tenemos a Jorge y se lo vamos a estar preguntando. Va a salir Carlito Jordán. Carlito Jordán. Va a salir Carlito Jordán en representación de Jorge Burnot, en representación de la Liga. Así que... Bueno, si lo tenemos, lo vamos presentando. Carlito, buenas tardes, ¿cómo te va? Todo tranquilo ahora, ya más relajado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va, Carlito? Sí, más relajado. Bastante descansado ahora. Sí, gracias, muy bien. Sí, se te nota en la cara. Sí, se te nota, se te nota, se te nota. Te digo más, hasta color tenés ahora. A ver, ayer por la tarde cuando te hacía la nota, esos comentarios que me hacías casi entrando en el llanto de la emoción de lo que había pasado, de lo que había finalizado con este torneo organizado por la Liga Benadense en su centenario, de notas del laburo, de mucho laburo que ha tenido tanto vos, como toda la gente que trabaja a la parte tuyo para que esto salga todo bien. Sí, bueno, en un primer momento, bueno, el presidente hoy está con reunión con la policía, con los clubes, por eso no puede salir al aire. Está perfecto. Bueno, como siempre digo, él es la cabeza mater de esto, él es el que distribuye las funciones y nosotros tratamos de llevarlas a cabo. Este tipo de torneos, la Liga nunca los hizo en sus 100 años, nunca hizo un torneo de este estilo, con esta cantidad de delegaciones de la provincia, porque vinieron en la totalidad, y albergarlos a todos, darles de comer, cenar, almorzar, desayunar, coordinar el tema de los partidos, que todo sea en horarios, tener gente, gente, digamos, dispuesta a colaborar y a trabajar, por eso se formó un equipo de trabajo. Esto es como siempre decimos nosotros, yo tengo un montón de agradecimiento a gente que nos ayudó a que esto se pueda hacer. O sea, a veces nosotros somos la cara visible, hay un montón de gente por detrás que hacen que esto se forme como equipo. Y como todo equipo, para que se hagan las cosas bien, el equipo tiene que estar mancomunado, siempre trabajando a la par, y siempre teniendo los mismos objetivos. Fuimos por el objetivo de decir, bueno, si nos presentó esta oportunidad a hacer este torneo, tenemos que ir a buscarlo, y tenemos que ponerlo en la 10. Esto era como ganar el Mundial para nosotros, como Liga, porque teníamos que hacerlo lo mejor de lo mejor. Si cuando fuimos a Rafaela, salió bien la organización allá, yo quería que se haga muy bien acá. Entonces íbamos por ese objetivo. Y que te pregunto. Es la forma, ¿no? Es la forma de superarse día a día, Carlos. Exactamente. Y siempre nosotros, después de esto, porque el desgaste, es muy grande el desgaste que se hace, porque acá es un gran equipo que está trabajando. Todos los secretarios, incluido yo, y todos los secretarios como Santiago, como Gisela, como toda la mesa directiva, tenual de pena, como la tesorera, como gente de directivos de clubes que estuvieron colaborando en los complejos, como el señor Daniel Ramansini, la señora, que se quedaron los tres días en el complejo Santa Rosa, supervisando todo. El club Jorge Ñubri de Venado Tuerto, que nos brindó las instalaciones, tanto en la parte deportiva como en la parte del gimnasio, para que podamos darles de almorzar y cenar. Al club Centenario, al club Buentupo Redón, al club Rivadavia, al club Ciudad Nueva, a toda esa gente, más que agradecido. Al club Avellaneda, al señor Carlos Pérez y su equipo, fueron los que ellos pusieron parte de su trabajo en armar todo el tema de las cuchetas. Son cosas que no se ven, por eso está bueno comentarlo. Parte de las cuchetas, lo hicieron ellos con sus propias manos y se fueron al complejo Santa Rosa. El club Unión de Cultura Murphy nos aportó, aparte de cuchetas, colchones. El Ministerio de Desarrollo, a través de Sergio Tasselo, nos puso a disposición 40 colchones. La Municipalidad de Venado Tuerto, aparte de darnos los complejos, el albergue, nos hizo la limpieza de todos los complejos, nos dio a disposición un micro para que nuestra liga se traslade por todas las canchas sin costo. Por eso agradecimiento primero al Intendente Municipal, pero también a su gente y su equipo. Yo trabajé mucho con Marcela Traverso, con Gastón Icke, por el tema de organizar, que esté todo desarrollado. Se incluyó el Club Ciudad, con el señor Zapata, Walter Zapata, que lo fuimos a ver un día para ver si nos podía prestar el complejo. Y él se puso a disposición, siendo, digamos, no de disciplina del fútbol. Claro, eso es lo que te iba a decir. Baje y hockey, sobre todas las cosas, tiene el Club Ciudad. Él nos controló todo el complejo Ciudad, nos controló él. El Jockey Club nos prestó también colchones. Así, Damián García, en la parte de Jorge Ñuble, aparte de su dirigente Jorge Ñuble, Damián García fue la persona que nosotros lo llamamos para tener la cancha en disposición para todo el tema de entrenamiento de selecciones. Día, horario, siempre a disposición. Abrirnos los vestuarios, abrirnos las canchas. El señor Luis Agri con la señora, tener todos los vestuarios en condiciones. El Grupo Ver TV, el Grupo Estrafela, que también nos estuvimos acompañando siempre, en todo sentido. Ayer hicieron la transmisión de los partidos que toda la liga se sorprende y nos agradecen que esto suceda porque en otros torneos no se hace esto. Y mucha gente que no puede viajar lo miró a través de la televisión. Esto es el Complejo Santa Rosa, agradecer al Complejo Santa Rosa, que nos da un complejo sin costo. Todos los complejos que nosotros conseguimos fueron todos sin costo. El centro empleado donde se alojó nuestra delegación, el Complejo Corteva a través del señor Jorge Álvarez, nos dio siete módulos para 22 personas cada uno, todo a disposición con el comedor. El servicio gastronómico que contratamos nosotros, yo le dije, servicio gastronómico, le di los horarios que tenían que almorzar, los horarios que tenían que cenar. No nos podíamos retrasar en nada. Todo salió, no diez puntos, salió once puntos. Carlitos, te quiero, te quiero, perdoname que te corte. Sí, distinto. Explícalo cómo fue la metodología de trabajo para que la gente entienda el laburo. vinieron 18 delegaciones con 25, 26 personas cada uno, que son las que la Liga Belénse tenía que albergar y darle de comer y un camping para que puedan entrenar. ¿Dónde fueron esos campings? ¿Dónde fueron a comer? ¿Dónde durmieron los chicos? Nosotros cuando la federación nos asigna este torneo, que es el más importante, digamos, de selecciones, que es la sub-15, lo primero que hicimos fue juntarnos, llamar a todos los clubes para que el que quería colaborar esté presente, y ahí empezamos a distribuir, digamos. Bueno, tenemos que alojar 400 personas. ¿Dónde las alojamos? Primer paso, hablamos con el complejo Corteo, donde nos dio siete módulos, ahí albergamos 150 personas. Hablamos con el complejo Santa Rosa, ahí albergamos 130 personas, donde ahí tenían una gran cantidad de camas, pero se tuvo que agregar un montón de cuchetas. Hablamos con el Club Ciudad, donde albergamos dos delegaciones, con el albergue municipal albergamos una delegación, y en el centro empleado albergamos una delegación. Así se fue distribuyendo todas las delegaciones y todo. Los desayunos nosotros los dimos en cada uno de los complejos. Así no se tenían que movilizar, porque las delegaciones vinieron tres por micros. Entonces, si no, el micro tenía que hacer distancia para ir a desayunar, volver y a jugar. Los tiempos son muy acotados, se respetan mucho los horarios, entonces después iban, jugaban, y ya nosotros teníamos asignado las delegaciones que iban a almorzar. Entonces ya estaba coordinado con el servicio gastronómico. A tal hora llegan estas delegaciones, a tal hora tienen que comer, porque a tal hora se tienen que ir a descansar para volver a jugar a la tarde. Y a la noche lo que hicimos fue juntar a las 18 delegaciones, más toda la gente que había, que coman todos juntos. Eso fue la premisa de esta liga. En otros torneos se hacen en forma diferenciada las cenas, en distintos clubes. Nosotros buscamos un solo club para darle a las 400 personas juntas que cenen todos juntos. Le asignamos las mesas, hicimos los cartelitos, entonces las delegaciones llegaban y sabían dónde tenían que sentarse. Entonces no había ninguna, estaba todo coordinado. La delegación se bajaba al micro y ya sabía qué mesa tenía que sentarse. Ya sabía qué iba a comer, qué iba a almorzar, qué iba a cenar, qué iban a desayunar. Todo ese trabajo lo hicimos en todo este grupo, hicimos toda la federación, cómo iba a ser el cronograma de horarios y esto se manejó, digamos, como tipo servicio militar. Porque si no, no había otra para poder hacerlo. Hay que respetar horarios, respetar traslados. Nosotros hicimos mucho hincapié en los micros. No entraran a Venado Tuerto, sino era muy engorroso. Todos viajaban por la ruta. Porque a todos los complejos grandes como Corteo, Santa Rosa, Cruz Ciudad, venían por la ruta. Cuando tuvieron el Everagüe Municipal, pero venían en un minibus, entonces era mucho más simple. Entonces se simplificó. La federación quedó encantadísima con el torneo que hicimos. Anoche nos llamó y nos dijo estas palabras. Nosotros teníamos muchos recorridos en torneos. Pero como el torneo que hicieron ustedes, no lo hizo nadie. Eso es. Habla muy bien de la organización. Y la logística sobre todo. Del gran trabajo que hicieron. Te quiero preguntar y sin ánimo de que no tengas miedo de meter el chivo, porque nombraste tres o cuatro veces al agente del Servicio Gastronómico pero no dijiste el nombre. Que también, a ver, no es chivo. Hay que decirlo porque laburaron a la par de ustedes, puntuales, hicieron un trabajo bárbaro y hay que decirlo. El Servicio Gastronómico es Claudio Coentes de Murphy. Viene trabajando con nosotros ya hace varios años organizó la fiesta de los 100 años que le dimos toda la responsabilidad para hacerlo. Le damos la organización siempre las fiestas de fin de año. Claudio es una persona espectacular junto con todo su equipo. Tiene un grupo de gente que trabaja a la par nuestra. Yo me siento con Claudio. Y digo, Claudio, y los desayunos tienen que estar a las 7 de la mañana. Tienen que estar a las 7 de la mañana. Y los desayunos, 7 y 10 de la mañana estaban repartidos en los 6 complejos que teníamos. Entonces, eso es para destacar. Bien, y nada que hablar y nada que decir de los menús. ¿No era un sándwich milanesa para los chicos? No, no, porque los menús ya estaban establecidos por Federación. Al mediodía eran fideos con salsa, con el pan, su fruta y agua saborizada. Y a la noche era pollo a la parrilla con ensalada y nosotros le agregamos papas con mayonesa. Pensar que sacar fideos, digamos, para 400 personas No es fácil. En un almuerzo y que todos coman y que todos coman y no que coman una ración. Nosotros dijimos, vienen a comer. No que le den una ración, sino vienen a comer y que se le dé comer como corresponde. Y comieron las veces que fue necesario hasta que se llenaron. Entonces, la delegación que se fueron, es todo como digo siempre, esto se hace todo en equipo. El servicio gastronómico formó parte de nuestro equipo. Exactamente. A ver, Carlos. No nos podemos llevar a cabo. Es la única forma. La parte organizativa, Sergio, en la parte de arbitraje, toda la designación de árbitro que hizo Santiago tenía salida a perfección, digamos, en tema de horario, que los árbitros tenían que estar en cada cancha en tal horario y no podemos retrasarnos. Sergio Galván y José Bianchi, nosotros los incluimos dentro de nuestro grupo para que ellos sean los que anden por todas las canchas, recolecten las planillas oficiales apenas termina el partido, porque automáticamente hay que pasarse al secretario de la federación para que pueda ir armando todas las estadísticas y todas las oposiciones. Sí, eso lo hablábamos. La verdad, Carlos, lo hablábamos ayer con Sergio Galván. Es la forma, creo, de unificar conceptos, de unificar trabajos y de que salga de la forma que salió. Y yo creo que, a ver, Carlitos, hace unos cuantos años que está en la liga, no lo vamos a decir más porque nos van a dejar de dar. No digamos más nada, Carlitos, porque somos contemporáneos. Tiene 35 años y hace 30 que está en la liga, más o menos. Pero habla la clara también de que cuando las cosas se quieren, se pueden y también habla la clara de la colaboración de ponerse todos, la camiseta, el overol, gente de otras disciplinas como Club Ciudad, como Jockey Club, la gente de Corteva, la gente del Instituto Santa Rosa, el Centro de Estado. Bueno, la gente del Servicio Gastronómico también. del Servicio Gastronómico. Eso habla la clara. Es un laburito importante que han hecho. Queda la puerta más que abierta. La gente en la mesa directiva, la gente en la mesa directiva también colaboró a la par. Nosotros la semana pasada, yo la semana pasada no volví a casa hasta las 10 de la noche. Claro. Todo este equipo no volvió a la casa. Y estos tres días arrancamos el viernes a las 8 y media de la noche y terminamos a las 9 de la noche y recién volvimos a casa. Y aparte, el único que se jugó a la liga era a las 12 de la noche a dormir un ratito y a las 6 de la mañana ya salíamos de vuelta. Estuvimos toda la gente, pero toda la gente. Desde el presidente que el presidente, además de atender al presidente de la federación que vino y a todos los presidentes que vino, estaba detrás nuestro en cada detalle. Íbamos de cancha en cancha porque son 6 canchas que había que cubrir, que estén los balones, que estén las planillas, que estén todos, que estén todos coordinados. la verdad que el desgaste es muy grande. Hoy la satisfacción es muy grande. Y eso se nota. Y ahora ya estamos, ya hoy mismo ya cambiamos el chip y nos estamos poniendo ya para el campeonato de selección que viene en fin de semana que viene. Claro. A ver, ustedes respiren. A ver, esto denota que, a ver, cuando vos haces las cosas con ganas, pasa así. ¿Y con orden? Los frutos están. Los frutos están porque, bueno, era un solo decir de las 4, 6 delegaciones que había ayer en la cancha de Ñure, las que jugaron sus respectivos partidos, lo contento que estaban con la organización, con lo contento que estaban como fueron atendidos. Incluso yo hablando afuera de aire, con algunos de los chicos que formaban parte de los equipos, decían que nunca los habían tratado así porque ya había algunos que tenían 2 o 3 torneitos de estos jugados, 3 torneos de estos jugados y nunca los habían atendido así. En una me reía porque lo hablábamos con uno de los chicos. comí mejor que en mi casa me decía uno. Comí mejor que en mi casa. Y eso también es importante porque, a ver, la base de todo es la alimentación y el buen trato. no nos olvidemos que son chicos de 15 años que hay que cuidarlos. Exactamente. Y eso es muy importante. De eso te lo digo como papá. Es seguro. Porque vos cuando, claro, vos no podés venir y como papá te tenés que preocupar y es algo lógico. Y los padres decían que los padres que habían venido aquí a Venado Tuerto, la primera noche fueron a ver a dónde iban a comer, a dónde iban a dormir. Cuando vieron el lugar, cuando vieron lo que les daban de comer y cuando al otro día le dieron el desayuno y la merienda y el almuerzo, se olvidaron. Vinieron a pasear y vinieron a despertar el torneo. Y los chicos estaban bien cuidados, estaban bien alimentados, estaban bien cuidados en donde dormían. Entonces, eso habla bien de la organización y habla bien de las ganas de laburar y de que te digan che, Liga Benadense, qué bueno que... No, no, porque por ahí ha pasado en otros lugares que lo he vivido, te digan che, tenés que hacer este torneo. Bueno, lo hacemos. Y lo hacen a la Bartola y que saca lo que Dios quiera, no. Y la Liga Benadense se puso el traje y le quedó muy bien y respondió a eso y bueno, gran parte de todo eso, como vos lo decís, bueno, Jorge Burnot, la cabeza de todo, pero el laburo, tu laburo también. El presidente, acá es la cabeza. Él nos orienta, digamos, después nosotros podemos llevar a cabo distintas decisiones, pero nos da las facultades. y este equipo cuando se pone a trabajar, nosotros estábamos detrás de las delegaciones como si fueran nuestros propios hijos. A ver, estás bien, te falta algo, están contentos, durmieron bien, descansaron, estábamos en todos los detalles y nosotros estábamos súper cansados, pero nosotros lo hacíamos con gusto, por eso esta Liga Benadense, siempre digo, se pone en la 10 y se pone en la 10 para salir a ganar a ganar los partidos y este es un partido que nosotros ganamos. Hacer el torneo es ganar el partido. A nosotros, en la parte deportiva, digamos, de nuestra selección, agradecido completamente a nuestro cuerpo técnico, a nuestra gente que trabaja, a Don Oren continuamente, que entrena, que un trabajo a veces no se ve. Después los resultados, si pueden venir, vienen, si no vienen, no vienen, pero hoy era el objetivo que se haga campeón el que sea, pero que se vayan el último día todos felices de cómo se los atendió, de cómo se los respetó y de cómo es Venado Tuerto. Que conozcan una ciudad que les brindó todo, que nunca le hizo faltar nada y no hizo diferencia por ninguno, si no, era para todos iguales. Así que, esta organización y este equipo, siempre digo que si uno quiere más, tiene que seguir trabajando y para seguir trabajando hay que seguir poniendo el empeño a las cosas que hacen. Seguro que sí, Carlos. Dejame la última para mí. Tenemos que irnos ya. Y esta la voy a decir porque me sumé un puntito ayer a la tarde y usted sabe de qué estoy hablando. Anda preparando la nota porque me lo dijo el intendente en la nota que lo hicimos por los terrenos para el predio. Ese es un puntito para mí. Viste, ya hace rato que vengo moviendo. Y ayer se lo pedí al intendente. Y si no, tenés que pedírselo al concejal. Digo, no importa. Bueno, arrancamos por la cabeza. Como dice él, el que maneja la cabeza. Claro, sí, seguro. Así que, andá preparando la noticia que a lo mejor ¿quién te dice? Nosotros es importante eso porque nosotros también necesitamos un predio, digamos, para poder tener un predio, digamos, para poder tener nuestras selecciones y un predio interesante para que las selecciones puedan entrenarse, puedan desarrollarse, poder tener un complejo de dormis. es muy importante todo eso. Por supuesto. El terreno, el terreno ya está charlado, andále con Charela. Yo ya hablé con él ayer y... Es como nuestro primer piso, el primer piso que estamos buscando ya con todos los proyectos presentados para poder hacer el primer piso en la planta alta de acá de la liga que es necesario porque hoy ya no tenemos espacio. Claro, claro. Y necesitamos para el tema de charla, convenciones, asamblea, capacitaciones, tener un espacio. Bueno, hay que tener el predio, pedir el terreno para los predios, ahí tenés todo, metés todo. Carlito... Estamos trabajando como hacemos siempre, tratando de ir paso a paso, el paso que damos lo damos firme y seguir trabajando así día a día, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer porque en la tarde de ayer volví a mis fuentes. Me parecía que tenía 16, 17 años relatando fútbol con el Rolo Ceballos cuando arranqué. Así que agradecerle también por la buena predisposición para poder hacerlo de la mejor manera y que la gente que no pudo venir lo haya podido ver como vos dijiste y eso está bueno. Me dejá, ya lo estamos despidiendo porque el tiempo es tirano, tenemos otra nota pactada si no queremos hablar de algo, pero la verdad Carlos, a vos y a todos, en representación tuya, a toda la liga, felicitaciones. La verdad se lo merecen, Carlitos. Se lo merecen, Carlitos. Nos vemos en la próxima y en otra cancha. Yo lo único que quiero decir, por último, agradecerle a ustedes como siempre, agradecerle a través del presidente siempre la predisposición que tienen ustedes hacia nosotros y ahora convocarlos para el sábado que viene y domingo que viene que se juega el torneo de selecciones femenino, va a ser el primer campeonato se va a jugar Copa Santa Fe de selecciones, de ligas, esta va a ser una subsede y va a haber tres subsedes en otros lugares de la provincia. Los cuatro ganadores de la subsede van a jugar la etapa final a Rosario. Bien, ya tenemos nuestra corresponsal de fútbol femenino que es... Cicela. Cicela. Esa, ya tenemos nuestra corresponsal de fútbol femenino. Cicela es la delegada del fútbol femenino nuestra, entonces, ella está detrás de toda la organización de esta. Carlitos, un abrazo grande, abrazo a toda la gente de la Liga Néz y en especial a Jorge Burnot y nos estaremos viendo en una cancha próximamente. Abrazo grande, gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Carlos Jordán, así charlando con nosotros, rapidito, nos vamos, una pequeña pausa y ya volvemos. Dale. Publicita con nosotros, contáctanos en nuestra web, quierovertebebe.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Corto y la región. Bebertebe, la mejor programación. Lunes a viernes, a las ocho, Desayuno Express, a las nueve, la segunda mañana, doce treinta, picada de noticias, Verdebe, la programación de el Ejecutivo y la región. Buenas noticias para Benado Alberto, llega el estatal más premiado de Argentina. El Equilisista, con un aviso de ayudo, única función, sábado, diecisiete de agosto, Teatro Ideal. El Equilisista, inmercadible, localizarse en venta por la boletería de aquí y por la entrada a web.com.albar. Verdebe, la mejor programación. Lunes, a las veinte, fuera de agenda. Veinte, treinta, noticias en HD. A las veintidós, agenda deportiva. Verdebe, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Duarto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Dorgo, entre Quintana y Belézarpil. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Duarto. Seguimos en Facebook y Twitter, Verdebe, VGS, también por YouTube, Verdebe, Venado, GS, y en Instagram, Verde.tv. Continuamos en la ruta del fútbol. Seguimos. Gran saludo al amigo Pipo. Al amigo Pipo le mandamos un saludo grande que no me va a dejar más en pie. Y va al canje. Cangaliosi ahí. Va a Cangaliosi. Depensivo Cangaliosi. Sí, olvídate. Y que podemos hacer un canje también por un cero kilómetro es con el amigo Hernán Ferri. Les saludamos. Siku, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jerónimo y Luis, te saludamos. Hola Luis, hola Jerónimo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Escuchaste? ¿Acás te escuchar lo del canje del cero? Yo no tengo nada que ver, Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no escuché? No, no, digo, si alcanzaste a escuchar lo del canje del cero kilómetro, viste, qué sé yo, o algún usadito bueno. Ah, ¿la publicidad? ¿Una publicidad tiene? No, no la escuché, no la escuché. Mangalos, si lo conocés, acá al lado mío está mangaso. Y aparte está dulce, el amigo, está dulce, gran triunfo por Copa Santa Fe contra aprendices casildenses. Bueno, la verdad que felicitaciones, Hernán. Bueno, muchas gracias. Nada, tranquilo, venimos haciendo bien las cosas y bueno, fue un partido, allá fue un partido cerrado, hubo un par de situaciones, no la pudimos meter, ellos también tuvieron dos o tres, y acá, bueno, lo fuimos a buscar, creamos muchas situaciones, pusimos ventaja y después yo en una buena contra, descontaron y tuvieron para tratar también, pero bueno, después creo que en el 90 minutos, en el último partido, fuimos superiores y ganamos, ganamos bien, a ver que ellos son figuras, tampoco tres, cuatro monos más. Siku, a ver, viendo este presente, ¿no? Que también los tiene ahí, peleando con Studebaker, por la punta del torneo, más que soñado, y preguntarte, ¿cómo terminó el equipo después del partido de Copa Santa Fe? No, bien, bien, muy bien, muy bien, contento, porque bueno, ganamos, pasamos, la verdad que, si te vas a hacer las cosas bien, siempre, el buen humor, y el buen estado de ánimo, ayuda siempre a estar mejor, así que, es bien, la verdad que bien, por lo menos hasta hoy, no tengo ninguna novedad, ni bueno que haya tenido, algún golpe, alguna lesión posterior al partido. ¿Hoy descanso, y mañana de vuelta en entrenamiento, o ya hoy entrenaron? No, no, hicimos ahí una recuperación, después del partido, y hoy ya se entrena de vuelta, y tranqui, obviamente, porque tenemos que jugar el miércoles. Hernán, justamente hacia ahí, o mi próxima pregunta, ¿ya está definido que juegan el miércoles, con Unión y Cultura, o se tiene que jugar primero el partido, con Rivadavia, Unión y Cultura, y la próxima semana, irían con ustedes? No, creo que por reglamento, tendrían que jugar, pero bueno, como hay una suspensión, y no salió ningún boletín, creo que nos preguntaron a nosotros, y la verdad que, es lo mismo, jugar para nosotros, obviamente, el equipo rival, viene con una ventaja de no jugar, pero bueno, en el fútbol, nunca se ve si sirve o no sirve, creo que a nosotros, nos salió un boletín, que jugamos directamente, yo tengo esa información, desde el jueves pasado, avanzamos en eso, no tenemos otra información. Claro, porque había un rumor, de que por ahí, a ver, por el hecho, de que ustedes están jugando, una instancia superior, un torneo superior, a lo que es el de la Liga Benadense de Fútbol, se pueda jugar ese partido, pero no deja de ser un trascendido, jugar ese partido primero, y la otra semana, que puedan jugar, ustedes con Unión, como para, también darle un poco de descanso, atlético, ¿no? La verdad que, me entero ahora por vos, Luis, no me disparan, nosotros tenemos entendido, ya estamos pensando que, en que jugamos nietos. Y de hecho, que, bueno, vos lo dijiste, terminaron todos bien, ¿cómo se hace para elegir? Decir, bueno, o voy por la Liga, voy por la Copa Santa Fe, voy por ambas, ver el tema de las cargas, ¿cómo están con eso? Bien, mirá, nosotros cuando arrancamos, el objetivo, la verdad, ni me acordábamos, la Copa Santa Fe, ni el torneo de los 100 años, el objetivo es la Liga, ¿no? Después, bueno, nos toca jugar este torneo, que es un premio también, a lo que hiciste el año anterior, y a medida que vas jugando, querés ganar, es lindo, porque te van conociendo, bueno, en la región, se va hablando del equipo, hoy estamos bien plantada la Liga, porque, fuimos muy superiores al equipo rival, entonces, bueno, el equipo que se le cambió el año pasado, entonces, marca que la Liga nuestra está en un nivel superior, así que, bueno, ojalá que podamos seguir escalando, y después, obviamente, después le tocan los equipos profesionales, que, si te ponen los jugadores que tienen que poner, es difícil, pero bueno, no es nada imposible, así que, a seguir, transitando este camino, hasta donde no dé, pero siempre tratando de jugar todos los partidos, para ganar, como hacemos siempre, como hacemos todos los años. El otro día, perdón, el otro día, charlábamos con un muchacho que promete, un tal Pedro Ferri, y le decíamos, le preguntábamos, y viste, que se puede dar, partido contra Rosario Central, y este muchacho mete el gol, dice que va y te lo grita, a vos, y terminan abrazados. Olvidá, te lo matábamos, ¿sabes qué? Queremos meterle 5 goles, no, no me importa, nada, adentro de la cancha no hay hermano, primo, tío, no hay nada, así cuando fue una vez con Pedro, le digo, meteme, porque yo te corto la cabeza, así, por más de la cara, no hay nada, adentro de la cancha no existe nadie. ¿Y arrugó, o no arrugó, Pedrito? ¿Qué va a arrugar? Cuando le dijiste así, que jugaron en contra, ¿arrugó o no arrugó? Sí, jugamos contra Estudio Báquer un par de años en contra, no, no, obviamente que no, pero, eso es también lo mío, olvidate. Seguro. Hernán, y viendo el derrotero que vienen teniendo, y que vienen pasando etapas de la Copa Santa Fe, vienen ahí arriba en la primera división de la Liga Benadense, llegado el momento de que estés, vienen los dos campeonatos y tengas que tomar una elección, ¿va a ser tuya o va a ser de grupo? ¿O van a encarar las dos? ¿Va a ser lo que sea? Lo que pasa es que, no, queremos, estamos todo ilusionados, cuando vos venís bien, querés seguir jugando y querés seguir por este rumbo, después, todos los equipos tienen una meseta durante el año, eso, bueno, durante tanto tiempo, esto lo tengo re claro, pero hoy estamos en un buen camino, estamos, ojalá que este mes que sea, que agosto, que el último mes de frío también, por ahí, se pase rápido, porque eso por ahí es un impedimento, con más allá que juega mucho, el barro, la lluvia, por ahí te carga un poco más, o sea, se hace difícil preparar los partidos, pero no, no, no vamos a elegir, vamos a seguir jugando y a medida que, que nos vayan dando los resultados, seguiré moviendo, pero, la liga te da tiempo, porque son 30 fechas, estamos llegando, se llena, van 4 o 5 fechas de la segunda rueda, y después, la Copa Santa Fe, que en esto, esté de vuelta nuevamente, y después ya le da un partido, no sé cómo que, se alivian un poquito más, más allá que tener que jugar igual. Hernán, la última de mi parte, ¿cómo se vivió en el club, el debut de un hijo del pueblo, en un equipo de AFA grande, jugando en primera división? ¿Cómo, cómo? Lo de, bueno, que es de, es de, es de la contra, pero es del Hortondo. Claro, sí, el Hortondo. Está, a ver, el Hortondo ha sido, me parece, una capital del fútbol, porque Ian Glavinovi debutó en, en Newells, ustedes teniendo, un gran, un gran, este, presente en la Copa Santa Fe, realmente muy bueno. No, re bien, contento, te quiero decir, tocado ir afuera, pero sí, vi por lo, por las redes que le ha tocado debutar, y bueno, a mí forma de ver el fútbol, y con la ilusión que uno ha tenido el chico, contento también por él, por su familia, también por el club, que lo vio nacer, que debe ser un orgullo para ellos, poder sacar un jugador profesional, todos estamos en la busca de eso, es difícil, hoy los chicos, viste, que se puedan consolidar, que salgan del pueblo, que vayan para allá, mira, por ejemplo, nosotros, hoy está el hijo de Gaby, y Jacobetti, hizo todo el inferior en Atlético, Daniel Paso estuvo en River, en Newhall, y este año, en Central quedó, y le dieron pensión, Viva Salla, como Saigol, en la categoría que juega también, viste, entonces, es muy bueno, es muy bueno eso para todos los chicos, y le da inspiración también, o ilusiona lo que por ahí vienen entrenando, los otros chicos también, y necesita de eso por ahí los clubes, nosotros tenemos un plan de la mayoría afuera, que si tendríamos una base del pueblo, obviamente sería, mucho mejor para el club, pero bueno, lamentablemente, porque van a estudiar, o por otra cosa, dejan algunos jugadores, que han podido estar concedidos en primera, así que bueno, de mi parte, de mi forma de ver, contento por él, por la familia, y por el club también, seguramente, que le han tocado, bueno, un jugador ahí, seguramente, para que se puedan sostener, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que así sea, querido Hernán, bueno, agradecerte, felicitarte a vos, en vos, a toda la gente de Atlético, que están haciendo, están dejando el prestigio de la liga, bien en alto, como corresponde, así que muchísimas, pero muchísimas gracias, un gran abrazo, y bueno, si toca con central, cómo me gustaría verlo eso, a los hermanitos. Y capaz que haga una escapadita, y me lo vaya a ver, para ver eso nada más. Yo quiero ver eso nada más. Gracias, Hernán querido. Bueno, un saludo grande para todos. Chau, chau, gracias. Y un abrazo, y un abrazo a Pedrito. Dale, 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 saludos, le digo. Un abrazo grande, Hernán. Allí estaba Hernán Cicuta Ferri, el entrenador de Atlético de Lortongo. El equipo de la liga. El equipo, hoy, el equipo de la liga. Exactamente. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos encontramos mañana. Se viene fuera de agenda. Exactamente, con toda la información del panorama político de nuestro país. Se han hecho elecciones este domingo pasado en provincias, así que bueno, que hable el que sabe, a ver Pistrito. Y nosotros nos reencontramos mañana a los 18. Exactamente. Por todo y a todos, muchas gracias, será hasta el día de mañana. Adiós. Adiós.